La nieve ha llegado hoy a la costa. Los alrededores de localidades como Gijón, Llanes o Villaviciosa han amanecido cubiertos por un manto blanco que ha ocasionado numerosos problemas en toda la comunidad. Así se encontraba esta mañana el Monte Deva, una estampa más típica de una postal navideña que de un municipio costero. En el interior la situación ha sido aún peor. En la carretera A63, Autovía Oviedo-La Espina, se han contabilizado hasta 11 accidentes y ha habido retenciones. También se han registrado problemas en la A66 a la altura del Alto del Calello. Sin embargo, la autopista del Huerna se ha mantenido despejada. Otro accidente se ha producido en la Rotonda de Quintes, en Villaviciosa, en dirección a la autovía. Allí un turismo se ha salido de la vía. Al parecer, la conductora perdió el control de vehículo a causa de la nieve. En Oviedo también ha habido problemas para circular tanto en las entradas y en las salidas de la ciudad como en algunas avenidas. También se han producido dificultades en El Cristo y se ha suspendido el transporte escolar a varios colegios de Ciudad Naranco. En mayor altitud, la nieve ha hecho estragos. Para circular por más de una veintena de puertos de montaña, todos ellos de la red secundaria del Principado, son necesarias las cadenas. Y Leitariegos y Cerredo están cerrados a camiones. Además, permanece cerrada el tráfico en la carretera a los lagos de Covadonga. La alerta por nieve en cotas bajas se mantendrá hasta mañana por la mañana, con espesores de hasta 15 centímetros en el suroccidente, la cordillera y picos de Europa. Y hasta 10 en la zona central y valles mineros. El sábado se espera que la cota suba por encima de los mil metros. Hasta entonces, los servicios de emergencias del Principado recomiendan a la población que extreme las precauciones y tiene que desplazarse por carretera y evitar en lo posible los viajes.